El jueves 16 de junio pasado, a esos de las 20 horas, colisionaron violentamente un bus de pasajeros del sector y un camión, dejando como saldo una vivienda dañada al ingresar uno de los móviles al interior de la vivienda en calle Los Laureles con los damascos en la población Carlos Foller, tercer sector en Papa Alegre, en Osorno. El accidente pudo ser fatal, aunque afortunadamente no había personas cerca del lugar de los hechos. El sábado 18 de junio pasado, en tanto, un taxi colectivo de Frankie colisionó con un automóvil particular y, tras el violento impacto, el vehículo de pasajeros terminó estrellado contra la reja del antejardín de una vivienda en la misma esquina del accidente anterior, Los Laureles con los damascos. Según el informe de carabineros del retén de Pampa Alegre, uno de los conductores no respetó el disco padre existente en el lugar, instalado nuevamente por la municipalidad de Osorno. A consecuencia del impacto, el vehículo de la locomoción colectiva urbana terminó estrellándose contra la vivienda de Leonardo Villaruel de 79 años, generando daño de consideración y, de paso, atropelló a Carolina Vidal Marín de 18, joven de cinco meses de embarazo y que resultó policontusa. Al lugar, asistió personal de la quinta compañía de bomberos de Osorno, quienes rescataron al conductor del colectivo y al de la camioneta, puesto que quedaron atrapados tras el impacto de sus vehículos. Carabineros del retén de Pampa Alegre tomó los antecedentes de este hecho, mientras que los vecinos de la población Carlos Foller, especialmente de Los Laureles con los Mascos, pidieron que se regule el tránsito en dicha arteria, donde aseguran conductores circulan a gran velocidad, provocando una serie de accidentes del tránsito.